Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre el 125 aniversario de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. Y lo que ocurrió a partir de esa fecha. Vamos a comenzar explicando qué pasó previamente, porque eso hay que ponerlo dentro de un contexto histórico, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista vamos a comenzar explicando qué fue la Carta Autonómica que España le reconoció a Puerto Rico en el 1897. Y cómo esa Carta Autonómica vino a ser reconocida por el gobierno español. ¿Y por qué digo reconocida y no digo otorgada? Porque la Carta no fue producto en realidad del gobierno español, sino de los esfuerzos que se hicieron en nuestro país desde muchos años antes por lograr la autonomía de España. Ustedes saben que ya desde la década de 1880, Román Valdorio Tide Castro había creado el Partido Autonomista de Puerto Rico y ya ellos habían comenzado desde esa década a luchar por lograr una autonomía de España. Esa autonomía se vino a concretizar en el año de 1897. Y una de las razones fundamentales por las cuales esa autonomía es reconocida por el gobierno español se debió a la guerra de independencia de Cuba. Esa guerra era la tercera guerra que se libraba en Cuba por la independencia. La primera fue la que estalló precisamente el 10 de octubre de 1868, apenas dos semanas después del grito del Ares Nuestro, que se conoció como el grito de Yara porque esa insurrección se dio en ese pueblo que se llama Mayara. Esa guerra duró 10 años contra España y se conoce como la guerra larga. En esa guerra hubo muchas, verdad, muchas muertes, muchos heridos, mucha destrucción de la economía cubana, pero a fin de cuenta ninguno de los dos bandos pudo declararse victorioso y tuvieron que hacer un pacto. Es decir, una especie de armisticio, un pacto de no agresión. Y ese pacto se conoce en la historia como el Pacto del Sanjón, donde las fuerzas cubanas accedieron a deponer las armas con unas garantías del gobierno español. Pero hubo unos grupos de insurrectos que no estuvieron de acuerdo con ese pacto y unos pocos meses después continúan la guerra contra España. Esa guerra duró tres años y se conoce como la guerra chiquita, donde tampoco hubo una decisión de esos grupos. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse de Cuba. Se fueron al exterior, a Nueva York, a Honduras y a otros lugares, a República Dominicana. Y todo siguió transcurriendo más o menos normal hasta que José Martí creó el Partido Revolucionario Cubano. Y en el 1895 lleva a cabo una expedición militar a Cuba, una invasión y comienza entonces la llamada guerra de independencia de Cuba. Esa guerra fue sumamente cruenta también. Hubo un general que se llamó el general general Valeriano Weiler. En alemán se le dice Weiler. Él era de descendencia alemana, pero vivía en España. Y ese general fue el primero que creó los campos de concentración que se han conocido en la historia moderna en Cuba, donde él decidió enclaustrar a la población civil cubana en esos campos de concentración para evitar que apoyaran a los insurrectos. Fue precisamente con esa guerra que España se vio amenazada de su poderío en Cuba y entonces accede a reconocer a un sector cubano que no era pro-independentista, sino que era autonomista y que lo que querían era precisamente una autonomía. Y en Puerto Rico había grupos, partidos, sectores que también querían esa autonomía, como el que dije, ¿verdad? El Partido Autonomista de Puerto Rico, dirigido por Román Valdoriotti de Castro y por Luis Muñoz Rivera. Esa guerra trajo como consecuencia que los Estados Unidos intervinieran de alguna manera, ¿verdad?, protestando ante España por los crímenes de guerra que España estaba llevando a cabo contra la población cubana. Y le exigió, el gobierno de Estados Unidos le exigió a España, al gobierno de España, que concediera más libertades democráticas. Con esos factores en juego, entonces España en el 1897 aprueba la Carta Autonómica que fue publicada en la Gaceta de Madrid en noviembre de ese año. El sábado 27 de noviembre de 1897 se reconoce por el gobierno de España. Esa autonomía fue un triunfo parcial para los autonomistas de Puerto Rico porque en Cuba los autonomistas no pudieron llevar a cabo esa autonomía porque el ejército revolucionario, que se conocía como el ejército Mambí, estaba levantado en armas. Esto trajo como consecuencia que en Puerto Rico, en el 1897, en el periódico La Correspondencia de Puerto Rico, cuya foto van a ver también ahí en un momento, con un gran titular que dice la autonomía. Esa autonomía era promovida por sectores fundamentalmente puertorriqueñistas de clase alta y de clase media porque el otro sector más importante que había en la política nuestra era el sector asimilista. Se conocía como asimilista porque era el sector dirigido por los grandes intereses corporativos españoles que dominaban gran parte de la economía del país. Y ese sector pro español se oponía a la autonomía y querían ser asimilados por España. Pero el reconocimiento de la autonomía fue un triunfo para ese sector de boricuas que durante años habían estado buscando esa autonomía. La Carta Autonómica fue bastante amplia, fue una especie de, se conoce como constitución, se le llama constitución, pero en realidad no fue una constitución, sino una especie de pacto entre el gobierno de España y el gobierno de Puerto Rico, que pasó a ser conformado por un gabinete de representantes de esa fuerza política en el país. Esa carta, le voy a leer algunos de los artículos más importantes, porque esa carta es mucho más adelantada que lo que fue luego la ley Fora, que es de la cual vamos a hablar o más adelante hoy, sino en otra ocasión. En el artículo 5 de la carta dice lo siguiente. El consejo, es decir, el consejo de gobierno, se compone de 15 individuos, de los cuales 8 serán elegidos en la forma indicada por la ley electoral, es decir, por el pueblo, y los otros 7 serán designados por el rey, el rey de España, y a su nombre por el gobernador general, es decir, el gobierno de España nombraba a un gobernador general, entre los que reúnan las condiciones enumeradas en los artículos siguientes. Hay una serie de artículos que establecen cuáles son las condiciones para ser miembro de ese consejo. Ese consejo era una especie de cuerpo administrativo, ¿verdad?, porque ahí iban a estar los ministros de gobierno. El título cuarto de la carta se refiere a la Cámara de Representantes y establece en el artículo 13 lo siguiente. Los representantes serán elegidos por 5 años y podrán ser reelegidos indefinidamente. La Cámara Insular determinará con qué clase de funciones es incompatible el cargo de representante y los casos de reelección. En el artículo 35, que es también sumamente importante, dice lo siguiente. Es facultad exclusiva del Parlamento Insular, es decir, de la Cámara. La formación del presupuesto local, tanto de gastos como de ingresos. Y de los ingresos necesarios para cubrir la parte que a la isla corresponde en el presupuesto nacional, se refiere al de España. Pero en el artículo 38, que es uno de los fundamentales, dice lo siguiente. Los tratados de comercio en cuya negociación no hubiera intervenido el gobierno insular, se le comunicarán en cuanto fueran leyes del reino, a fin de que pueda en un periodo de tres meses, fíjense esto, lo importante que en un periodo de tres meses, declarar si desea o no adherirse a sus estipulaciones. Es decir, que el gobierno insular tenía bajo esa carta la potestad de negarse a adoptar cualquier tipo de tratado que firmara el gobierno de España que afectara los intereses de nuestro pueblo. Pero además de eso, tenía la potestad en la carta de establecer tratados comerciales con otros países. Algo que los Estados Unidos hoy, desde su invasión en el 98 hasta el día de hoy, no nos permiten a nosotros. Ese primer gabinete, cuya imagen van a ver pronto ahí al lado, estuvo compuesto por Luis Muñoz Rivera, Francisco Mariano Quiñones, que fue el presidente, Manuel Fernández Juncos, Juan Hernández López, José Severo Quiñones y Manuel Eferrosi. Esos fueron los que compusieron ese primer gabinete. Hay que señalar que en el 1898, es decir, la carta se aprobó en noviembre del 97, y en el 98 se llevaron a cabo elecciones donde se eligió ese gabinete y se eligió la Cámara de Delegados o de Representantes, también se le puede decir cómo se llama hoy día. Eso fue a principios del 98. Ese gobierno duró poco tiempo porque, verdad, aquí todo el mundo sabe que el 25 de julio, es decir, unos cuatro o cinco meses después de haberse elegido ese gobierno, se dio la invasión de los Estados Unidos. Bien, vamos a pasar ahora a explicar un poco la guerra de independencia de Cuba, de la cual ya hablé, que fue organizada y promovida por un genio de la política, no solo cubana, sino hispanoamericana, que se llamó José Martí. José Martí era abogado, estuvo preso en Cuba, precisamente por luchar por la independencia de Cuba. Sus padres eran españoles, que conste, ¿verdad? Pero José Martí era un escritor prolífico, periodista, historiador, analista, de todo. José Martí es una de las mentes más grandes que ha dado a América. O mejor dicho, a lo que él llamó Nuestra América, porque él tiene un ensayo que se llama Nuestra América, donde él establece una diferencia grande entre la América anglosajona del norte y la América de origen hispano, a la cual él llama Nuestra América. Y José Martí, como ya yo dije, fundó ese partido revolucionario cubano y tenía oficinas en Nueva York y en Tampa y en Miami. Y José Martí se pasaba viajando por muchos lugares, fortaleciendo esa lucha. Finalmente, como ya señalé, en el 1895 estalla la guerra de independencia. José Martí decide ir en una de las expediciones, cosa que le advirtieron que no hiciera. Sus allegados, ¿verdad? Le advirtieron que no hiciera eso porque era peligroso para él. Entonces, él no quiso escuchar esos argumentos. Salió en la expedición y cuando llegaron a un lugar que se llamó o se llama Dos Ríos, fue asesinado de un balazo. Durante muchos años, los cubanos dijeron que habían sido los españoles, pero últimamente el gobierno cubano ha reconocido que fueron unos disidentes cubanos quienes lo mataron. O sea, unos enemigos de él que se habían envuelto en la guerra y ellos no estaban de acuerdo con sus políticas y fueron aparentemente quienes lo mataron. Esa guerra se complica porque un poco más tarde los Estados Unidos envían un barco que se llamó el acorazado Maine, envían ese barco a La Habana en una actitud de amistad y el barco estalló en la bahía de La Habana y se hundió. Hubo infinidad de marineros muertos, más de 250 marineros y oficiales muertos y el gobierno de Estados Unidos culpó a España y dijo que había sido por una mina una mina de las que ponen en el agua, ¿verdad? Sumergible que había estallado el barco. España se negó porque en ese puerto habían barcos españoles también y no España no había puesto minas en ese puerto. Pero los Estados Unidos utilizaron eso como una excusa para declararle la guerra a España. Y entonces en el 1898 donde se da ese incidente precisamente Estados Unidos decide declarar la guerra contra España y en abril de ese año se declara la guerra. No es hasta julio hasta el 25 de julio que las fuerzas de los Estados Unidos deciden invadirnos a nosotros. Y esa invasión que se da por el pueblo de Guánica y que mucha gente conoce, ¿verdad? Fue dirigida por un general que se llamó el general Nelson A. Miles. Ese general era un general que tenía mucha experiencia en los combates contra los pueblos indígenas en Estados Unidos. De hecho fue uno de los encargados de la rendición de los últimos de los últimos insurrectos indígenas en Estados Unidos. Y ese general cuando llega a nuestro país él lanza una proclama una proclama muy importante para nuestro pueblo. Yo le voy a leer algunas partes de la proclama porque casi nadie la conoce aunque se puede conseguir en internet y dice de la siguiente manera a los habitantes de Puerto Rico como consecuencia de la guerra que trae empeñada contra España el pueblo de los Estados Unidos por la causa de la libertad la justicia y la humanidad sus fuerzas militares han venido a ocupar la isla de Puerto Rico fíjense que aquí es muy importante esa palabra que usa el general Maes ocupar porque lo que hubo en ese momento además de una invasión fue una ocupación militar beligerante que es como se llama ese término en derecho internacional está bien ocupación militar beligerante es una ocupación que se da bajo un estado de guerra porque puede haber una ocupación militar que no sea beligerante está bien por ejemplo cuando un país invita a las fuerzas de otro país para que lo ayuden contra algún problema de seguridad que están teniendo el caso por ejemplo de lo que está pasando hoy en África ¿verdad? en ese centro occidental de África donde hay fuerzas de los Estados Unidos que han sido invitadas para pelear contra el terrorismo de Al Qaeda y de los grupos estos islámicos ¿verdad? Entonces hay una ocupación militar de algún sector pero no es beligerante contra ese país en el caso nuestro fue beligerante eso yo lo voy a explicar en otro video la importancia de ese concepto dice el general Miles vienen ellas ostentando el estandarte de la libertad fíjense ustedes esto es muy importante esas palabras ¿verdad? él hace mención ya por segunda vez de la libertad inspiradas en el no noble de buscar a los enemigos de nuestro país y del vuestro perdón noble propósito de buscar a los enemigos de nuestro país y del vuestro y de capturar a todos los que resistan con las armas se está refiriendo básicamente al ejército español pero dice más adelante el principal propósito de las fuerzas militares americanas será abolir la autoridad armada de España y dar al pueblo de esta hermosa isla la mayor suma de libertades escuchen esto la mayor suma de libertades compatibles con esta ocupación militar bueno si hay una ocupación militar es difícil que haya libertades ¿está bien? eso es un juego de una especie de trampa donde por un lado le dice al pueblo que viene a traer libertad pero por otro lado le dice bueno libertad hasta donde nosotros lo consintamos ¿verdad? es decir siempre y cuando ustedes se comporten de manera que no afecten la ocupación y entonces sigue por ahí hablando ¿verdad? de que ellos no vienen a derramar sangre sino a traernos prosperidad que vienen a garantizar de nuevo las libertades de nuestro pueblo y termina diciendo que esta no es una guerra de devastación sino una guerra que proporcionará a todos con sus fuerzas navales y militares las ventajas y prosperidad de la esplendorosa civilización bien mientras por un lado el general el general Miles emitió esa proclama que fue traducida al español y repartida masivamente por todo el sur de la isla donde ellos desembarcaron como en Guánica Peñuelas Ponce los pueblos que ellos donde llegaban ellos repartían esa proclama para tranquilizar al pueblo y evitar que el pueblo de alguna manera resistiera la invasión sin embargo antes de él emitir esa proclama él había recibido un parte secreto se llama parte de guerra es decir un mensaje de guerra del departamento de la guerra del gobierno de los Estados Unidos es decir del secretario de la guerra él había recibido un documento secreto donde le decían entre otras cosas lo siguiente esto él no se lo dijo al pueblo ok esto jamás se lo dijo le voy a leer algunas de las cosas más importantes porque el parte es bastante largo yo lo reduje lo más que pude verdad para no cansarlos mucho saqué lo más importante entonces esto da gracia en realidad ok él dice el parte dice lo siguiente dice el problema de la santilla se nos presenta bajo dos aspectos dos puntos uno relativo a la isla de Cuba y el otro a la de Puerto Rico y así nuestras aspiraciones y nuestra política deberá ser observada de manera diferente en cada caso no le voy a leer el de Cuba porque es muy largo y realmente es es un insulto tan grande al pueblo de Cuba que en otra ocasión tal vez yo se lo lea pero no quiero ahora meterme en eso no quiero confundirme con esas cosas y me voy a concentrar en esto dice respecto a Puerto Rico esta es una adquisición miren ustedes lo que dice esta es una adquisición que debemos hacer y conservar lo que será muy fácil porque el cambio de soberanía les traerá más ganancias que pérdidas a los intereses allí creados ya que son más cosmopolitas que españoles es decir que estaban más relacionados con América Latina con República Dominicana con Estados Unidos ¿verdad? que con España y eso en cierta medida era verdad dice para esta conquista los métodos necesarios son relativamente fáciles miren ustedes fíjense proclamando cuidadosamente el cumplimiento de todos los preceptos de las leyes entre las naciones civilizadas y cristianas y solamente en casos extremos se bombardearán las ciudades fortificadas cosa que no fue cierto porque una de las primeras cosas que hicieron las fuerzas navales de los Estados Unidos cuando llegaron fue bombardear San Juan y todavía ¿verdad? hay huellas hay rastros de las esquirlas de las bombas cuando le daban a las casas de los civiles y a los edificios en San Juan eso todavía lo hay pero sigue diciendo para evitar conflictos nuestras tropas desembarcarán en lugares despoblados del sur de la isla Juanica ¿verdad? a la población civil le serán respetadas sus vidas y haciendas y ahora viene lo más bonito del documento dice el ministro de guerra el secretario de guerra le dice al general Miles yo le recomiendo a usted enérgica y especialmente que por todos los medios posibles procure obtener la buena voluntad de las razas de color es decir de los negros y los mulatos que éramos la mayoría o eran en aquel tiempo ¿verdad? yo no estaba vivo eran la mayoría en este país ¿verdad? con dos fines dos puntos el primero tener su ayuda en caso de un plebiscito por la anexión y en segundo lugar teniendo en cuenta que el principal motivo y objeto de la expansión de los Estados Unidos en las Antillas miren esto en las Antillas es resolver rápida y eficazmente nuestros problemas raciales que aumentan diariamente debido a la propagación de los negros quienes una vez convencidos de las ventajas de las Indias occidentales es decir Cuba y Puerto Rico afluirán allí ¿qué iban a hacer ellos? ¿para qué nos invadieron? para mandar para acá a grandes contingentes de población negra o afrodescendiente estadounidense porque esa población se estaba procreando a una velocidad mucho más rápida que los blancos estaban creciendo desmedidamente y los blancos tenían temor de que esa población eventualmente ¿verdad? le creara más problemas de los que ya tenían dos razones fundamentales por las cuales los Estados Unidos nos invadieron a nosotros primero por si había un plebiscito por la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos cosa que nunca ocurrió ni ocurrirá jamás por razones que vamos a explicar en otros programas y segundo motivo segunda razón para enviarnos a nosotros acá cientos de miles de ciudadanos estadounidenses de descendencia africana para llenarlos la llenarnos a nosotros la isla de esa población y resolver de esa manera ellos los problemas raciales que estaban teniendo en Estados Unidos así que hasta aquí vamos a dejar este programa de hoy en un programa posterior vamos a analizar el tratado de París de 1898 que es muy importante y otros asuntos históricos que tienen que ver precisamente con lo que nos ha ocurrido a nosotros bajo el colonialismo de los Estados Unidos así que hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias por ver el video.